Vamos, Farga, si faltas tú, hijo Hijo, dale, ya, hijo Hijo, dale, ya, hijo Ah, si se ha escuchado hace el click Se ha escuchado, le he dado con fuerza y todo, eh Cazado, cazado A ver, el primero voy a ser yo Que empieza primero, gana, si os fijáis Siempre es así Vamos a ver quién es Muy bueno Oh, oh, oh El juego de la vida Voy a trabajar Voy a trabajar Ojo, soy youtuber Videobloguero, eh Sí, sí, sí Venga más estrella del pop Y tu canción favorita, Miradme, soy Ernie Es que eres tontísimo La del moco me gusta más, eh La del moquito que me lo saco Oh, ascenso, bueno Venga, empieza con un ascenso Muy bueno, claro Ernie, 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 sí Me busco ir a otro trabajo, la verdad Peor no lo hay A ver, no, no No, porque me gusta hacer No, no, no Me gusta hacer clickbait Pero que te puede salir algo con más dinero, eh Que voy a hacer clickbait Se va a mandar igualmente, Ernie Si es que tampoco Dejadle un poco Que tengamos un poco de margen Para ganar nosotros también Claro Me toca Me toca Voy a Voy a Voy a tope A la universidad esta vez Ya está Y luego tendré niños Pero estaré Licenciado No te creas, eh Licenciado Vete despacio Vete despacio Madre mía Madre mía El licenciado Se puede gastar Uh, me gusta todo Antes de llegar a la universidad Ala, ala Guitarrista Ya está, venga Si quiero Me da igual Pagar hipotecas Este tío No me ha llegado al final No voy a llegar No, pero venga Ahí está Mi primera corona No, pero lo está haciendo bien Lo está haciendo bien Está gastándose todo el dinero Si yo llevo a la universidad Que sea Por amor a la A la sabiduría Pues yo ahora oficio Ahora que soy de la universidad Ahí Oh, puede ser un hada, eh Puede ser un hada Me gusta Un oráculo Pargamum, ¿qué es oráculo? Sí, oráculo Tiene unos glúteos Y me doy dinero Los tiene bien tonificados Me he pasado la vida Me he pasado Acabas de pasar todo, eh Entero Directo a los impuestos Del oráculo Uy, pero bueno, pero bueno Pero tío ¿Dónde vas? No, no Me he pasado la vida Oye, ¿podemos jugar algo juntos? No hemos jugado nada Pues nada Voy a acampar bajo las estrellas Eso es, eso es Eso te pega mucho de Fargán Debes ser complicado Muy bien, muy bien Voy a acampar Es muy bonito Claro, porque eres oráculo Tienes que ver las estrellas Oh, me llevo la corona Que muy bien ¿Qué muy bien? Que muy bien Que muy bien, eh Es que se te impusinaba O sea, es que bueno 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 Willy, no vayas a la universidad Que antes te ha salido mal Voy a la universidad Willy, no Hay que trabajar Willy, no Siete, muy bien Venga Pim, 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 pim Uy, pero Qué carroza has llevado La bonita ¡Miradme! Te has cagado ya con la universidad Te he graduado A ver qué trabajo te va a salir ahora El licenciado Uy, bardo, eh Madre mía Puede ser un bardo Venga, mago Con el número 3 O bardo Puede ser bardo Puede ser bardo Con el número de la suerte El 3 O nardo También puede ser Está muy cotizado Es el nardo Un nardo con patas A tope Vamos, nardo Madre mía Oye Las estrellas Vale, a mí no sale la opción De comprar como a Fargan Vale, genial Mirad una emisión en directo mía Videobloggers hoy Voy a ver un... Sí, voy a ver a Ernie jugar Miradle, Ernie Miradle, Ernie Como ganar en los juegos Siguiente Jajajaja Que bueno Está bien Miradle Es una gaviota Pues toma Pues puede ir volando, hijo Mira ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¿Querés? No, este es Fargan Dame dinerito Ya me estoy arruinando ¡Ah! ¿A qué lado voy? Voy a seguir trabajando No quiero... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? No sé ni lo que quiero Al lado de la vida Yo tendré que ir a por la familia No me he quedado Me voy a ir a casar, eh Me voy a casar A lo mejor tengo alguna gesta Quiero conocer el amor No te cases No te cases Es que no tengo dinero Para pagar la boda ¡No! ¡Ah! Pero bueno Es que es una ruina No, Ernie Ya vas a casarte Para que te paguemos De verdad No, no Que no tengo dinero No te cases Sí, sí, sí Me va a casar ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, videobloguero! Es que me... Es que me tengo que ir a Andor No puedo estar... Es que es así No puede ser Me ha arruinado Necesito licenciarme y mirar otra vez ¡Ojo! ¡Vegetaaaaaaal! ¡Legni! Que no me licencio Que nada puede pagar Está repitiendo todos los años Pide préstamo, Vegetta Pide préstamo No, voy a intentar Ganar algo de dinero Para pagar a Ernie la... Comprate un ordenador gaming Sí, porque si no... Un rojo Que salga el negro Vale Por favor... Pues eh, vas a pedir un pesta Voy a tener una boda carísima Voy a tener una boda supercara Que lo sepáis ¡Qué mal creen! Ojo, Willy se está hinchando Sí, de verdad, eh Se está hinchando No he llegado a la universidad todavía No he llegado a la universidad todavía Voy a ir por la vida laboral ¿Por dónde voy? Cásate, Fargan Cásate, cásate Me caso, me caso Cásate No te cases Me caso o no ha arruinado Yo tengo dinero Cásate, cerdos Nos casamos todos Aguante, aguante Todavía nos caseis Aguante Corre, Ernie, cásate Nos va a cazar, eh Cásate, Ernie Está viniendo el coche ya Ernie, que te sea un 1, por favor Me paga, apaga, apaga Yo todavía no tengo ni estrella ahí puesta No podéis ni pagar todavía Pues creo que me voy a cazar yo también Sí, cásate En fila, tú Vaya, tío Se ha librao, se ha librao al final, tío Qué suerte Ojo, eh ¿Una tele grande o un nuevo móvil? Un móvil nuevo, eh Ojo, con Bluetooth Una tele, Willy, una tele Comprate una tele, Willy, sí La tele, la tele Exacto Para ver los streamings Llevo dos horas y no estoy en la universidad Corre, vamos a casarnos para ruir a la vegeta, por favor Necesito llegar ya a la universidad No hemos llegado, no hemos llegado a casarnos ninguno, tío Estamos en una atas con la iglesia Pero ya llegamos, eh Es que nos puedes caer en tres números que te pueden liar, eh Es que pueden ser tres hipotecas No, pero Ernie ya se casa Ernie te he quitado Yo me caso, yo me caso ya Uno, no, uno ¡Me caso, me caso! ¡Me caso, Ernie! ¡Me caso! Vale, tengo 20.000 Que antes he cogido 20.000 Por favor, que la boda no me salga más cara de 20.000 ¡Qué guapa! Un mes sin Te puede salir más cara, eh ¿O no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué feliz, qué fiesta! Solo te puedes pagar 20 o 10 Mira, qué mujer Si puedo pagarme esta boda Por favor, rojo Que al menos me dé para otra boda de rojo No, no Hay que ir de negro en la boda ¡Noooo! ¡Vegeta, su dinero! ¡Qué boda! Lo he hecho muy bien porque todavía no me he hipotecado, eh Es decir, en menudo... Está aguantando la rata como puede, eh Menuda boda Estoy ahí haciendo todo por suerte ¡Qué boda hemos tenido! ¿Cómo? ¡Qué bien lo hemos pasado, amigo! ¡Ay, Dios mío! Espérate que todavía tira, Ernie, eh Gracias Joder, Willy, de verdad Te estás insabida Vale, vale, bien, bien, bien ¡Bien! Bien, bien Porque es Ernie, es Ernie Bien, bien, bien Me toca la quimiela, tú Venga, chicos Que puedo avanzar un poquito Que todavía no he llegado a la universidad Venga, un 3 ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Tiene para tirar otra vez, eh Al fin se ha graduado, tú Me he graduado Dos horas más tarde Si no cobra, la arruinamos Si no cobra, la arruinamos con la boda Ya se ha librado en el turno anterior Se ha librado en este Una porquería, Herrero Estudiar para ser Herrero Has tardado tres años en licenciarte Bueno, bueno Si cae uno de nosotros, se hipoteca ¡Ay, qué pena! Pero que has cajado tres meses Y cobra, tío Ya consigue dinero Vale, vale Y ascenso Y ascenso Qué suerte, tío Pero no Voy a buscar otro trabajo Muy bien, eh Vale El bardo El nardo Vale El bardo Nardo de la suerte Tiro otra vez No Uf, esa zona es terrorífica, eh Vale, vale, vale Las cosas empiezan a ponerse de mirada Ya puedo pagar vuestras bodas asquerosas Cerdos Uy Me queríais arruinar, eh, cochinos Pues no He aguantado hasta el final Y seguimos queriendo Vamos a por tío Qué guapa Qué guapa y valnolio Me voy a gastar nuevamente que haga falta Te vas a la casa y te vas a divorciar al momento Apagar, apagar 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 Ale Sí, señor No Sí Qué maravilla, tío Tengo mucho dinero yo, eh Claro Si lo sé, no me caso, la verdad No me ha merecido la pena, eh No me ha perdido la pena la boda 6 Cuidado, eh Ojo El sueldo hace Muy bien, muy bien Qué mala tirada, eh Malísima, malísima Pero ni la boda me ha salido bien Horrible, horrible Aprende a tirar A mí tampoco me gustó tu boda, la verdad Un 2 Oh No, primero, primero mi tirada, la verdad Qué bien hacienda Ay, el mago cuánto paga Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, increíble Me ha un concierto Me ha un concierto Me ha un concierto Me roba el corazón de la rata asquerosa, tío Voy a ir a un concierto La verdad, porque es muy divertido Con quién va, eh Ah, con tu mujer, que tienes mujer Pues con mi mujer, claro Me roba el corazón Y me roba la corona, tío Me roba la corona, tío Me roba la corona Qué suerte, de verdad Es lo que tiene Fargan, ahora sientes lo que sentimos contigo Cada vez que juega un juego Es verdad, es verdad Ahora ha venido Erni y me ha robado toda la suerte, tío Vale, me toca Es una sanguijuela de la suerte Ojalá, tú Un dos, hoy no avanzo Ojo ruleta Ojo ruleta Quizás te puedes tener un niño, eh Niño, 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 niño A ver, qué es eso Qué es eso Acción Bueno, puedes seguir aumentando tus libritos Cómprate un ordenador, Gaming Un librito, librito Que es A la universidad Alá He ido a la universidad Escucha, que no salgo del pozo de Ñor La que estoy metido ahí ahora mismo, eh Vamos a ir a la vegeta, por favor Tenemos que arruinar a la vegeta Me caso, me caso otra vez Jajaja Puedes tener tres niños seguidos ahí, eh Sí, sí, voy a por los corazones Que me los ha robado Erni en realidad No, 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 no hace falta Uuuu Apagar Y pago, y apagar, apagar Jajaja 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 Ahí está tu madre ¿Tienes teniendo opciones, eh A los niños? Sí, sí ¡Oh, dos corazones! ¡No, no, 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 no! ¡Vivaje en coche! ¡Oh! Pobre Erni, me ha robado a la vida Me ha robado a los corazones Que es lo único que quiero en esta vida ¡Vivaje en coche! ¡Ay! Erni, devuélveme mi corona, rata Jajaja Te vas a arrancar de la cabeza, tú Jajaja El que más inversiones tiene Yo voy a ser el que más inversiones tiene A ver, con 250.000, bueno, 200.000 Y este dinerito me viene súper bien Lo de la boda, que no me pagaste bien Jajaja Oye, ¿con qué inversiones voy a hacer con esto que me acaba de tocar? Jajaja Jajaja Arruina esa vegeta, eh, con la boda, creo Ay, Dios mío Y encima estas caras, eh Estas de las caras, creo Estas de la gente le jala Esta es de filé millón, eh Esta es de filé millón Jajaja Con salsa de trupa, eh Jajaja Willy, 10k, está bien, tío Que ya te regalamos cosas ahí Negro Venga, venga, venga Me voy a casar solo por dejaros en la miseria, cerdos Todavía te cases y pierdes dinero, eh Si es que tenemos 70.000, solo 70.000, tú Ojalá me toque uno de estos de... Pide la pelo tijera contra la vegeta Ojalá me toque un 9, la verdad Jajaja Te has pasado toda la vida, eh, Willy Muy bien, Willy, muy bien Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vaca rota Ohhhh Casi Cerditos Duelo de bolos Uy, venga Duelo de bolos Por libros te reviento esa boca que me llevas Arruina el libro ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Un préstamo, que vida, un préstamo ¿Un pleno? ¡Ay, qué lento! Le vas a salvar, Willy, la has salvado de la quiebra ¡No! ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer Lo ha arruinado No has parado hasta arruinar el pochillo La arruinada Tiene que medir un préstamo Os voy a ganar Os voy a ganar Os voy a ganar Os digo Me voy a motivar pa' ganaros Me habéis Todo contra mí Voy a hacer una especie de... Bueno, Erni Va de uno en uno Se saca los impuestos Que lo va a conseguir Increíble Increíble Os os me dais asco Ostras, una visita a un museo de realidad virtual, eh ¡Huevos! Nada, nada Prefiero a los cerdos Prefiero a los cerdos ¿Qué haces, Erni? Que ya tienes un cerdos Pero si es que Vegetta tiene 800 libros Uy, Vegetta no tiene 800 libros Que tiene 5 libros ¡Bien! Lo hemos conseguido Igual caes en otro, eh Qué suerte, tío Qué suerte ¿Impuestos? Espérate, impuestos No, no, tiene que frenar, eh Tiene que frenar Izquierda, izquierda Así por la izquierda No, veo por impuestos Cásate, eh Ojo Cásate, VG Está de verdad No vas a ser feliz nunca Ha esquivado 5 tiradas ya Vamos Y un ascenso Y ahora Un ascenso Qué tío Otro libro Qué tío El famoso bardo Ascendido El bardo, eh Ahora toca mejor Hasta arriba Me gusta el 1 Me gusta el 1 Me gusta el 1 Cuanto más sube el bardo Más se toca el nardo Cuando el bardo suena Por favor, no Por nada Tengo que irme a por cerditos La verdad Deja a los cerdos en paz Deja a los cerdos en paz Vargan Emi, cállate la boca, tío No sé por qué me da Que al final gano Sí, a mí también Inversión Inversión Aquí hay unos impuestos Que no me gustan nada, eh Uhhh Apagad Te vas a caer, dices Dame el dinero Creo que a mí le he quitado los impuestos Noo Vas de lleno Vas de lleno Ooooo Y son 110 Por mago Ay dios Toma, los magos Madre mía Para esa blaza Desaparece el dinero La verdad, Willy Le van dos impuestos, tío Qué tristeza Abra carrata Abra carrata Es su frase Qué pena Ahí está Hijo, 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 hijo Por impuesto frena Nadie cae en los impuestos A por hijos Hijo, hijo Venga, un 5 de niño Un hijo ¿Eso es qué es? Un 7 ¿Cuántos hijos son eso? Ninguno Ninguno Oh, oh, oh Ojo, sí, eh Impuesto, impuesto, impuesto Que viene el hijo de impuesto O 100.000 Pero cuando se va de impuesto no va Hijo Hijo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Madre mía lo de Erni, chaval Por supuesto Que es niño o niña Por supuesto Es un niño Las ratas que dos a esta Qué asco Le voy a poner a editar mis videos Que viene a por mis corazones Es que encima Un nuevo coche Que le dan de empresa ¡Ostras! Esto ya es otro rollo, eh Qué nivel Eh, Aaron Piper Otro rollo Un 2 Casi se lleva otro ascenso, Vegetta Ahí sin Cárate, tonto Eh Paga Vaga boloso Apaga prestamos Apaga prestamos Apaga prestamos Ya está, está bien Aunque te podías haber llevado otro librito, eh Que los prestamos Nada, libritos tengo Haber estudiado No, Fargan Vas muy bien Me gusta el niño Un niño Vamos Aquí cada uno Es increíble Cómprate un perro Bebesita Bebesita Ahí va Bueno, es un niño A ver, a ver Me dan un coche también, ¿no? Uf, pero no se parece nada a ti, tu hijo, Fargan Bueno, si te han dado un trineo Toma Un cochineo A ver, a ver, por favor Venga, abajo Un poco de dinero Por todo lo que me has hecho Cerdo, que me has hecho hipotecarme Lo mereces Joder, Willy, vas de mares peores ¿Casa? Casa Bien, Willy, bien La cara, la cara La cara, la cara Uh, uh, uh ¡La torre del mago! ¡La torre del mago! ¡Ojo, la torre del mago! ¿Qué hay? Nadie ha colgado a un mago sin su torre Mira, y está Fargan ahí, apoyado Mira, tú y yo Está más raro Se ha apoyado el búho ¡Ya! Por otra vez, si queréis apagularla La torre, ¿eh? Qué torre, ¿eh? Qué torre, no, increíble Desde ahí ves todo, ¿eh? Desde ahí vas a ver cómo ganan desde ahí De ahí con una pista Jajajaja Que se pan Mira de los impuestos Tocas los impuestos de cerca Mando, por favor Venga, poquito a poco ¡Otro niño! ¡Ay, qué bonito! Por favor, para allá, Ernie Ernie ha hackeado el juego Quiero una niña ahora, una niña O sea, que no toca uno en toda la partida Y le toca a Ernie dos ¡Otro niño! Me quieren robar los corazones, tío Me van por mi con los corazones Me van por tu corona, rata Esos niños van sin cinturón, se van a matar Me van a matar a tontos Si lo que quiero son los corazones Este dinero, esto es un cachondeo Ernie, que dejen de robarme los corazones Te aviso, eh Pargain, quiero ser amado ¡Qué frenazo, eh! ¡Unos bolos, unos bolitos! ¡Venga, uno para uno! ¡Unos bolos! ¡Uno para uno, rata! ¡Uno para uno! ¡Uno para uno! ¿Eres el lobo o eres bobo? ¡Eres el lobo o eres bobo! ¡No quiero echar dinero! ¡Qué cagao! ¡Cómo huele a cubo! ¡Vosotros, que me habéis arruinado! ¡No, eso me he pasado la vida, tío! Pues si eres rico, Vegetta, ¿ahora? Si tienes más dinero que nadie ¡Ay, ay! ¡Oh, destino! ¡Unos bolos! ¡Sí, vamos! ¡No, qué asco! ¡A ver, qué suerte! ¡Con el bardo! Vegetta, abuelo Voy a formar un grupo de un día lo antiguo Que es el bardo Tienes que pagar el doble Así te lo digo Una cosa, ¿en qué quiero caer yo ahora? ¡Tú! ¡Tú en quiebra! Pues no caer el impuesto se vale, Willy Es verdad, ahora venga Impuestos ¡Toma! ¡Y bonus, eh! ¡Joder! ¡Buenísima, buenísima, Willy! ¡Qué tirada! ¡Un, dos, tres! Vale, vale ¿Algo que pueda comprar con 100.000? ¿Otro grupo de música? Nada Tira, 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 tira No, no Juego de mesa no hace falta, eh ¡Ah, no! ¡Arruina a ver que tal! ¡Arruina a ver que tal! ¡Por favor! No, le daría dinero ¡Venga, le daría dinero! ¡Venga, eh! Eh, para que me sigáis ¿Cómo piensen los demás, eh? Sí Buenísima, pues... ¡Ah, la toma! ¡Ah, toma, pensada! ¡Increíble, tío! Tranquilo, que Ernie sacará un 10 No te preocupes No, Ernie un 2 No, yo voy a sacar un 1 ¡Ah, saca un 10! Ahí está, el 10 Ahí está, ah, cagada, el último ¡Vamos, vamos! ¡No, pero William! ¡Vamos, otro 1! ¿Otro 1? ¿Qué tal? Tío, no... Bueno, nos jugamos, nos jugamos ¡Vamos! Vale, me he quedado... Da igual, me quedo con el segundo puesto Me valen 80.000, la verdad A ver, es decir, al dinero regalado... ¿Cómo lo repartimos tú y yo? ¿Qué tal? Qué bien, agradecido 40 nos han dado 4 40 para cada uno ¡Ah, los dos! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Además, pues da para dos horas Gracias, Willy Apagad bodas, apagad Igual doy marcha atrás y me caso ¡Vamos, que les hago un 5 ¡Ah, va! Un 5, un 5, un 5 Un 6 Un 6 Yo quería otro hijo ¡No! ¡Sí! ¡No! Vale Tranquilo, frenas ahí No te preocupes Tranquilo, toro, tigre Eh... Un 7, un 7 Un 7 para los niños No, no, que me roba la corona La rata Seguimos con nuestra vida Eres una rata Eres una rata ¡Que quiero ser feliz! Un 1, ala Bueno, no está mal Bueno, a lo mejor me toca otro grupo de música ¡No! ¡Oh, Dios mío! Me voy de crucero ¡Que suerte tiene! ¡Que suerte tiene, tío! ¡Que suerte tiene! ¡Te va a robar, te va a robar la corona! ¡Que suerte tiene, tío! ¡Que suerte tiene! Mira la corona donde está ¡Que suerte tiene! No, 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 si voy a por ti Voy a por ti, Ernie Es mi objetivo Voy a por ti Te vas a quedar sin un duro ¡Venga, chavales! Pargan, que me dio el crucero con la familia Déjame en paz, tío Voy a por ti Voy a por ti, Ernie Un 10 Un 10 La primera vez que saco algo grande Pero no está quedado en la universidad, ¿eh? Atrás Sí, no, 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 yo vi poquito a poquito Es joven aún Eh, por la izquierda Tiene otro lindo, Vegetta, ¿eh? Le voy a arrancar los pelos a Ernie ¿Por dónde has ido? ¡No, tío! Inversión Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Bueno, ni tan mal Joder, no dice No dice, macho Vale, a por Ernie, vamos, vamos, vamos De aquí voy a llevar dinerito De aquí voy a llevar Un 10 Un 10 ¡Déjame en paz! Toma, apagar Y pago, y pago, tío Es que no puedes seguirme Al final te quedas arruinado Tranquilo, tranquilo Que freno aquí Frena aquí No hay problema Un 7 Un 7 Y usar un niño, ¿eh? Venga, un curso online, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Me puede tocar lo de Ernie! ¡Me puede tocar lo de Ernie! ¡No! ¡Oh! ¡Cerdos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! No, pero que los cerdos Escúchame Que los cerdos están muy bien La suerte de Fargan versus la suerte de Ernie Pero es que la suerte de Fargan es tremenda O sea, dos cerdos ¡Qué sinvergüenza! Increíble, tío Increíble, tío ¿Y le quitas la corona a Will? ¡Vaya sinvergüenza eres, Fargan! Increíble, tío Increíble ¡Increíble! ¡Vaya sinvergüenza de los dos corazones! ¿Qué es lo que necesitabas? ¡Dame la corona! ¡Ojo Fargan llenando! ¡Hala, el otro bonus! ¡Pero que me ha quitado! ¡Que no tengo la corona! ¡Pero que tienes cuatro cerdos! ¿De qué te quejas? Que voy a por los corazones ¿Tienes una granja de cerdo, bien rica? Que voy a por los corazones, Ernie Que voy a por los corazones raros Eres como Cupido Pero con el es delante Es Cupido Sí Miradme Miradme Mi segunda licenciatura ¡Otra vez! ¡Pero Willy! ¡Qué cabeza tienes, Willy, eh! ¡Uh! ¡200k! ¡Domador de dragones! ¡Domador de dragones! ¡Pero esto qué es! ¿Pero esto qué es? ¿Es que es esto? ¡Cadar en puestos y pagar a 150! ¡No, no, no! ¡Ya está! El karma, el karma ¡Domador de dragones! ¡Por favor! ¡Pues apagar! ¡A pagar! ¡Toma! Toma el dinero Yo sea domador de dragones ¡Increíble! ¡200 mil! Es que es una gozada, ¿eh? Cada vez que cobro ¡No, no! ¡Increíble! ¡Oh! Esto sí que es suerte ¡Duelo con... ¡No, vayas a duelo! ¡Duelo! ¡Te se te va a jugar! ¡Te va a tu corazón, Willy! ¡Con Ernie! ¡A Ernie! ¡No, no! ¡No! ¡Willy, no! ¡No! ¡Es que Ernie es videobloguero! ¡No puedo arreglarme! ¡Claro! Soy youtuber, streamer ¡A Farga! ¡Y en Instagram! ¡Me dajo la suerte de Farga! ¡Sí! Porque a veces que no tiene sentido ¡Duelo de bolos! ¡Ernie! ¡Te ganaría facilitarme! ¡No, no! ¡Vete a poner que más tiene! ¡Arruina a Ernie! ¡Ay, ay, ay, anda ya! ¡Vamooos! ¡Buenísimo! ¡No, cabrón! 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 ¡Qué asco, Willy! ¡Buísima! ¡Va por ti, Willy! Willy se está poniendo con mucho... Mucha portería ¡Qué rata! ¡Mucha plata! ¡Tiene Willy! ¡Mucha platita! ¡Ya picaréis! ¡Me estás subiendo las pulsaciones a 100, eh! ¡Me toca tirar! ¡Me toca tirar! ¡Este... ¡Este piedra pelotijera ha sido durísimo! ¡Eh! ¡No cuenta, Ernie! ¡No cuenta! ¡Joder! ¡Ey! ¡Este era mi número! ¡Un tres! ¡Corazones, al menos! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Más corazones, no! ¡Bien! ¡Trocajo mejor! ¡Mmm! ¡Quiero un trabajo mejor! ¡Porque videobloguero no lo hay, eh! ¡No! ¿Qué hago? Ernie 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 Me quiero graduar Ya, total No me importa el dinero Solo el conocimiento y el amor ¿Puedes ser domador de dragones como yo? Pues la verdad es que me gustaría seguir Bueno, con su suerte será domador de... Dragones Uy... Uy... Eh... Ingeniero, ingeniero Soy ingeniero Aunque... Claro, es que él no puede ser domador de dragones, Willy ¿Por qué? Porque no tiene la... El este Ah, no he llegado a la universidad Claro Ah, por eso... Pero bueno, da igual Pero eso es innato, también es innato Eso es... Si te quieren los dragones como Astor Dulitel ¿Cómo frena? ¿Cómo frena ante los impuestos? El bardo ¡Cásate! ¡Cásate! Me voy a tener que casar Me voy a tener que casar Esta escoba... Esta escoba... Pero... Pero no te sientas obligado Vegetto no batalla, venga No se va huevón Pues soy un huevón Y se casa Y se casa obligado Qué feo Qué feo Que te cases por lo que haces ¿Qué? Soy un poco lobete, la verdad Está complicando la vida Es que la vida... Es que la vida... Dura, eh... La vida de videobloggero es muy dura No, no, no... Acción... No, tío No me vale de nada esto Una batalla, una batalla Es que... Si me ha tocado el dinero Tampoco pasa nada, ¿sabes? Mi hermanos me llevo 10 ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Yo lo que me trae es que yo vaya por el 1 Voy a por el 1 Es que tenía que haber ido por la vida del soltero Qué asco Vegetta, de verdad Increíble Vegetta Increíble Vegetta Increíble Vegetta Increíble, de verdad Ay, Dios mío Vegetta que estaba en el pozo Ahí le trae Es el juego de la vida O sea, no, tal cual Nos ha dado una lección Una lección de vida Muchas veces más vale lento y con cabeza Que de prisa Y con la pelleja Exacto Podría ser el accedor de ritmo ¡Otra casa! Bueno, Willy, como te vas a poner bien el dinero, eh De la torre del mago a... No puedo, ya no puedo creer ninguna corona Es que voy a conseguir ninguna corona, tío Porque Lenny me ha robado los corazones, tío Te has robado el corazón, Fargan Voy a coger una casa del mercader, eh Me la merezco, creo yo Oh, qué bonita casa Fargan Eh, para ir... Para ir en verano Porque en la torre del mago hace mucho frío Sí Es que no hay lava Fargan Si te sirve de consuelo, tú me has robado el corazón a mí Erni Erni, eh, te voy a arrancar los pelos, hijo Me robaste el corazón, pero no me esperas ¡Olé! Y se paga el mismo, y se paga el mismo, de verdad ¡Ei se paga el mismo, de verdad! ¡Ei se paga el mismo, de verdad! Un 10 Un 10 Yo sí que me voy a tener otro hijo, para quitarte los corazones Un 10 Yo sí que me voy a tener otro hijo, para quitarte los corazones eso Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Si se paga la explored Por la izquierda, de verdad De Bardo a Varda Siguiente Uy, mira porque le sale una farda Alla, alla, alla Otro que va con los dragones Vamos a por ese 1 Hasta arriba, tú con�ds Un 10 Te pasaste la vida 1... Tres, cuatro, cinco… Oh, oh. Vengeta lleva un millón, eh. Un millón. Un millón. Un millón… Pues vamos… Venga, Vengeta, vete una cuchara. Una cucharita. Vamos a otra cuchara. Venga, voy a vender la cuchara. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. No ha fregado en tu vida y vende la cuchara. ¡La negra, la negra! ¡Olé! Anda, tú. Venga, más dinero, vamos. ¿Qué existe, tío? Y lleva nueve libros. Y nueve libros que lleva, eh. Con quien te los vengeta, eh. A ver, estudió a Carlos, eh, que… ¡Hala! ¡Otra vez! Porque le hace falta. No hace falta en la vida. ¡Tiene una casa! ¡Ojo! ¡Vamos! Una casa cara, una casa cara. Venga, Fala. Compradla, comprad. Pues la más cara que pongo. ¿El castillo en Dante? Es precioso. ¿Es una tortuga? Increíble. Es una tortuga. No se ha apreciado, eh, creo yo. No, no. No, mucho. Estaba dentro de este abrazo. ¡Vamos, Güeleto! Vale, espérate un momento. Voy a coger los prismáticos y voy a ver dónde están los impuestos para ir directito. Bueno, tienes que creerlo. Vale, bueno, que saques un dos ahora mismo donde te vale esta tirada. ¿A que saco un uno? ¡Oh! Para que me pagues algo, que me acabo de comprar una casa, la verdad. He regalado de entrar en la casa. Venga, izquierda de impuestos a saco, Willy. A ver, ¿puedo ir por el camino peligroso? Sí. ¿Y vas a ir? ¿Voy a ir? A ver, aunque los impuestos son altos, eh. Vas a ir. Pero, Willy, que le he tomado dos de la monedio. ¡Paga, paga, paga, por cagao! Toma. Ahí está. Y encima me toca algo que no puedo hacer nada. Bueno, dinero. Que si no lo quieren, no lo das. He perdido 50.000, 50.000. Mira, dinero para comprarte un micro. ¡Me están robando! ¡Me están robando! ¡No! Te lo devuelvo, Willy. Si es que se ha quejado tanto. Primera vez que voy por lo seguro. ¡No, mi hijo! ¡Mi hijo! Venga, ve tú. Ve tú con dos minutos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, que si voy! ¡No! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cumire! Pero con la suerte de Ernie le va a tocar un... ¡Hala, otra vez a pagar a Willy! Pero bueno, por favor. Pero bueno, ya se ha pasado todo el peligro. Todo el peligro se lo ha pasado a Ernie. Ernie creo que me ha padrinado en esta partida, eh. Eres mi cuarto hijo, Willy. Bueno, mi tercero. Aquí con su suerte un niño. Atentos, eh. ¡Un niño! Un niño, un niño. Un niño, un niño, un niño, un niño. ¡Ay! ¡Cien K! ¡Bien! Pero qué suerte tiene esta señora, tío. Pero bueno, no, Willy. Increíble. Que tengo un bardo. El prigmático. ¡Ah, qué prigmático os tiro! Y que sea lo que... ¡Apaga, apaga! ¡Apagar! ¡Bien! ¡No, tío! ¡No, dos! ¡Apagar! ¡Apagar! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Una mansión! ¡Me la merezco, me la merezco! ¡Me merezco una buena, chabón! ¡Dum! ¡Qué fortaleza! ¡No ha cantilado! Pero, ¿me dejarais tenido una casa de chucherías? ¿Cómo? ¿Tenías una casa de chucherías como opción? Ya, pero estas son 200, nunca. Pero una casa de chucherías. Claro, ahí te podía chupar el bardo. No, porque me... ¡Apagar otra vez! ¡Apagar! Me han comprado que han comprado una casa y la sale. No, por favor, necesito corazones. ¡Ojo, arruinar a Fargan, por favor! ¡Arruinar a Fargan, por favor! ¡Corazones! ¿Aquí te puede tocar un niño? ¿Un niño de Fargan? Fargan, como... Dispuestos. Un niño de corazones. ¿Quién prevees aquí como...? ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamoo! 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 No te la he quitado todavía, Eni, pero estamos siguiendo empates. ¿Qué dice Willy que hace 200 propiedades? ¿Ves? ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Tienes veces impuestos Ha ido emocionadisimo a los impuestos Ha ido del tirón Del tirón Tienes veces impuestos en esta ronda En esta partida Poco son ¡Arry! Me paso la vida Pásate la vida ya Me paso la vida Me adelanta, llega el primero Querer impuestos Este juego es asqueroso Erry tienes poquisimo dinero Tengo que tirar No, no, no Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero A ver, a ver, a ver Cada 100.000 son 100 puntos realmente Me renta, ir a por dinero Bueno voy a darle porque si no No lo habíamos pensado la verdad No lo habíamos pensado de esa forma la verdad Erry Pero Erry, Erry, Erry Son 400 de golpe Por tener la corona más 100 por cada corazón Piensa eso también Son 20 pero bueno te hago caso Voy a desearlo Que asco tío Que asco Vegetta cállate la boca Es que pa que hablas Vegetta pa que hablas Bien Vegetta Negro Buah no me toca negro en la vida No me toca negro nunca eh ¡Nunca! 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 Es que esto es terrible Bueno Vegetta sabía que todo era una estrategia Rata Voy a haber perdido A ganar Lo vamos por saco Por la izquierda si tiene huevos No, por el camino seguro por tontito Pero bueno Que amarrate Los tengo Pero mira este 5 Este tío se ha pasado Vamos a ver acción Oh! Acumula Sudocle Echa un duelo de golo Te voy a echar un librito ¿Es que acaba? Huele a caca en esta escova Huele a caca Huele a caca Huele a caquita en la escobita Sí, sí, de la caquita que estoy recogiendo desde la puesta Como yo, que me voy a dar seguro para reventar a Hermione No, 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 vete por otro lado Fargan, tío Fargan, de verdad, eh, no, no ¿De verdad, soy de ahí, tampoco juego? Sí, es que no sabe, Willy Uno, dos, tres, me llevo un ascensor No sabe, show Un ascensor Toma, para ti Toma corazón, Rata No es el mejor trabajo de mi vida, eh, la verdad Y probar el ascensor, de verdad Si no queda nada Ay, de verdad A ver, por favor, eh A ver, Willy, con que nos divierte Hombre, pues Con pasarse la vida Deseito, Willy, deseo, ¿no? Las casas, que las vende, que las vende Ojo, ojo, ojo Oh, qué mal Qué mal Tío, de verdad La peor venta de la historia, Willy Ojo Muy bien, Willy Buena, Willy Dos millones Se ha puesto, vamos Y corona, Willy Dos millones y corona Y se va la pensión encima Este tío va sobrado Este tío va sobrado Y encima saca un negro Ah, es al revés, perdón Y hoy Bueno, diez mil No se puede Te da igual Willy, puedes ser la primera vez que ganes a este juego, eh No, pero creo que es la primera vez que hago más de un top tres Eso sí Ah, que tiro yo otra vez Bueno Lista de deseos Rojo, rojo, rojo Lista de deseos De De Se No, no, no Bien No me, no me, no me Suerte, qué suerte Bien Por las huchas Pues nada, quiero un cerdo Muy bien, Ernesto Me cojo la moto Si me toca un uno La moto es para mí Un seis Qué mal, ni un corazón También soy feliz Hay que ser feliz con poco Exacto Dígase, Vegetta Uf Siempre se me separa antes Que es salario, ¿eh? Que es salario Venga, uno bajo Uno bajito Uno bajito Un cuatro, me vale Uf Que no te toquen corazones Por favor Corazones, corazones No Libro, libro, libro Ah, no, no No, tío Una alpaca Esta alpaca es mía No Esta alpaca es mía No Es que lleva una vida muy alocada No tengo ni un duro Y todavía te cae los impuestos, ¿eh? No Es verdad, venga Uno negro Que pero este, tío Pero de verdad Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Increíble esto Si no me decían Qué vida has tenido, Willy Qué vida Envidiable Pero si me ha tocado tres veces impuestos Retomador de dragones Pero bueno, es que son caros los dragones El rojo, el rojo, ¿eh? El rojo A ver Negro, negro, negro ¡Negro! Eh, eh El rojo ¡Noooo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale Menos un uno, lo que sea Uno, uno, uno No cuenta, no cuenta Un cinco, vale Vale ¡Ay, ay! Un uno de los dragones Hubiera sido espectacular Dinero, ¿no, Willy? O sea La tarjeta tampoco está mal Que lleva Tiene que vender casas ¡Pero, no, no! ¡Ahí está! ¡Y se lleva la casa gorda! ¡La gorda! ¡Ay, Dios mío, la cara! ¡Y me ha ganado! ¡Y te gana! ¡Te gana, te gana, te gana! Y se van a la pensión Y ganan más dinero Seguro ¡Te voy a la pensión! Y gana más dinero Este tío Este va loco Va loco con la vida Si sacase un negro Se la podría liar a Willy Willy, te la ha liado Que flipas No me lo puedo creer Si me han tocado impuestos Tres veces ¿Qué voy a hacer yo? Si he pagado 400 mil euros Sin impuestos No me lo puedo creer Me desbloqueo Un logro de millonario ¡ROM! ¡Siete! Ya te pasa la vida, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la paso! Pero puede ganar Pargane Tengo que vender mis casas todavía Ah, este tío va sobrado también Nada, nada Sí, sí, tiene casas Este tío va a tope ¡Máximo! Bueno No ha sido el máximo Pero me vale Yo me he llevado una cada uno De 29 mil, ¿eh? Y ya dinero No Voy a la lista ¿Os imagináis que gano? Y os he hecho la remontada épica Sería increíble No, no Es que creo que has ganado Es que creo que has ganado yo también Sí Venga, un negrito Pero más sobrado ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Corazones! ¡Más! ¡Vamos! 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 Vete ya, hombre Fargan Fargan Fargan, Fargan, lo hubieses ganado Si hubiesen cogido la hucha ¡Qué asco de tío! De verdad No, porque tú tienes siete Tengo seis ¡Qué asco de tío! ¿Tienes seis? Fargan, lo hubieses ganado Con la hucha ¿En serio? ¡Husití avísame! ¡Avisame, hijo! No ha dado tiempo A avisarte ¡Haganas, bolitas! No sé, no sé Atributos Aquí se viene Es que dan 20 Dan 20 solo Esto es una caca La mayor remontada La mayor remontada Buah Vegetta ha llevado un huevo de puntos Y Willy también, eh Ay, Dios mío Ganó Esa remontada Con la hucha 2800 puntos a eso Se reían de mi universidad En 8 turnos, ¿sabes? Si es que ha repetido 80 veces Pero Willy, Willy, ¿has quedado segundo? ¿Segundo, Willy? Está bien, está bien